Los cuerpos eran enterrados ahí en Dabeiba. Todas las personas que dio la brigada móvil número 11 eran traídas de Medellín. Si no era de la oriental, era cerca del terminal, que hay muchos indigentes sobre ese sector y consumidores de droga. En el terminal había una persona por allá como aburrida, agachada, y yo me vine a pedir como una gaseosa acá y Ochoa se fue a hablar con él. El sargento Ochoa lo convence, lo montamos en un bus y nos venimos hacia Dabeiba. Yo vengo respetando a la población habitante de calle. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi amigo? Que siempre me traía el chute, el sobrado. Que la incertidumbre para la misericordia de ellos es grande. Que puso en su corazón el sentir, declarar y reconocer sus actos. Y las familias pueden dar una santa sepultura a sus hijos. Gracias a la contribución de la vérité d'un grupo de militares témoignant la HEP, el ha sido posible de deterrer las horrores cachas durante unas décadas a Dabeiba. Leurs récits han oído la voz a la documentación de los prejuicios subidos y al principio de la reparación de las injusticias relacionadas a los falsos positivos. La plupart des victimes étaient des personnes en situación de vulnérabilité, des chômeurs, des sans-abri ou des personnes ayant des troubles mentaux. Beaucoup d'entre elles ont été transportées de Médégin et Turbo jusqu'à Dabeiba avec la promesse d'un travail. Une fois arrivées dans la municipalité, elles étaient assassinées par des membres de l'armée nationale, puis présentées comme des morts au combat et enterrées sans identification dans le cimetière Las Mercedes. La sociedad normal siempre ha ejercido una indiferencia rayando en el desprecio por el habitante de calle. Entonces primero se le decía gamine, desechable, bole de mugre. La sociedad no aprecia que es un ser humano. La sociedad nos mira como si fuéramos extraterrestres, como si nunca hemos tenido mamá ni papá. El civil piensa que el habitante de la calle salió de la casa para una acera. No piensan, no miran más allá que el habitante de la calle vino con un proceso, que vino fue de un barrio. No nos dan la oportunidad que nosotros que hayamos nosotros mismos. A lo último, el habitante de la calle piensa que no es un ser humano, que es una basura. Porque no solo son habitantes en calle o de calle, sino que también son chicos desempleados, chicos que tienen algún trastorno mental. No son la escoria de esta sociedad. Son un ser humano que la vida les cerró su panorama de vivir bien y que la sociedad y su familia les dimos la asfalda. Como un habitante de calle que se supone que no tiene quien lo reclame, puede ser utilizado para ganarse unas vacaciones o una prima extra. Pues claro, si yo cojo a una chica que está sola en la calle, no va a haber quien me pregunte ni quien me señale. Es que siempre que habían bajas, había un dinero que era por recompensa que provenía de la inteligencia militar. Mi mayor me mandaba a traer y yo tenía que estar ahí hasta que terminaran los médicos, que terminara la necrosia, para ver si de pronto habían encontrado alguna falla. Y si había alguna falla, yo trataba de decir, no, eso pudo ser, o sea, tratar de dar una explicación para que quedara bien el informe. Pero ellos miraban, no al que era incoherente para hablar, no, sino a los que me daban con empuje, a los parados, pues. Mijeron, Herrera, mañana nos van a dar trabajando en una finca, mañana para que se esté bien. Nos dieron de a tres mil pesos a cada uno. Y yo decía, ¿será que voy? Y yo me quedo un rato mirando, una jaula, me acuerdo que era una jaula, como la madera era nueva, un carro nuevo, ¿no era? Y los muchachos bien vestidos, ¿me acuerdo tanto? Ay, bendito Dios. Y era todo contento, vengan, vengan, vengan. Y los muchachos subiendo, subiendo, subiéndose. No volvieron a aparecer. ¿Quién le ofrece un empleado a un habitante de calle? Nadie. Correcto. O te ofrecemos ganarte un dinero, fácil. Entonces ellos en su mismo abandono, en su misma soledad y en su misma desesperación se rifan para eso, se prestan para eso. Y ocurren las cosas que ocurren, o sea, los llevan con intenciones, con palabras y promesas y terminan muertos. Es muy duro, muy duro saber que eran tan emocionados, tan contentos, porque ellos creerían que va a ser esta plata y puede llegar a mi casa. Puede llegar a comprar esta mi casa y comprarme una mujer de ropa. En el cimetiere Las Mercedes de Dabeiba, la HEP a señalé 75 découvertes médico-légales correspondant a 49 individus qui ont été exhumés. Les ex-militaires inculpés par la HEP ont avoué l'assassinat et la disparition de 28 de ces personnes entre 2002 et 2006. A ce jour, 11 victimes ont été identifiées et dignement remises à leur famille. Aucune d'entre elles n'appartenait à un groupe armé et 17 d'entre elles correspondraient aux descriptions des sans-abris qui ont été manipulées à Médéjine. Son 17 cuerpos que nos están diciendo, mire, ya me encontraron, ya se ratificó que sí me desaparecieron, encuéntreme la familia, cuéntale a mi familia que soy yo, que aquí estoy. Entonces a nosotras como mujeres buscadoras, como Madres de la Candelaria, la vida nos pone un reto, encontrarle a 17 cuerpos sus familias para que le hagan una entrega digna. Entonces decimos, nosotros los adoptamos, son nuestros hijos. Queremos encontrar sus familias biológicas y que se pueden acercar a la unidad, hacer calladamente su prueba de ADN, porque quizás tal vez uno de ellos sea su hijo, su hermano, su papá, su amigo. Las personas en condición de calle, habitantes de calle, son tan humanas como la humanidad misma. Es un asunto social, es un asunto de seguridad, es un asunto de salud pública, que todos como sociedad, como comunidad y como Estado tenemos que asumir. Que veamos que son unos seres humanos que la vida no les dio la oportunidad que yo hoy tengo. Busquemos la paz, no más muerte, no más muerte, no más ultraje, no más violencia, amor, comprensión y justicia. Los extrañábamos, claro. Arena, Bilbo, La Rata, El Tuco, Johnny, Crispeta, Shakira.